Y ahora les contamos acerca de otro asalto. Este ocurría en Lambaré. Delincuentes ingresaron a un local de ventas de electrodomésticos y además de cobranzas. Y fíjense cómo asustaron a los clientes que estaban allí, que eran muchos. Veamos el video. ¡Pisívenme la plata! ¡Dale, la plata! ¡Movete! ¡Movete, movete! Dándame todo, a todos caramelo rápido. ¡Racio, caramelo! ¡Cosno! ¡Losotros no le queremos matar nadie, macio! ¡Cosno! ¡Celular, celular y al final! Dale tú, dale, pues. ¡Dale, pues! Me queremos matar, Rayo. Y ahí veíamos las intenciones de estos asaltantes, querían llevar el dinero, no le vamos a hacer nada, le decían a los clientes. Sin embargo, les obligaron a tirarse al piso, no mirarles y estaban armados, Iván. Sí, estamos hablando de que en el lugar estaban más de seis clientes en ese momento formando fila. En este local, además de vender celulares, carcasas, aparatos electrónicos, realizan cobranzas, pagos. Esto está ubicado sobre Pedro Juan Caballero, casi Cacique Lambaré. Allí en la ciudad de Lambaré, a metros de la avenida Cacique Lambaré, llegan estos dos delincuentes y a punta de pistola obligan a todos los clientes a lanzarse al suelo. Y les dicen efectivamente, no queremos hacerle nada malo, solo queremos el dinero. Y luego comienzan a pedir también los celulares rápido, porque con esto suponemos buscan evitar que alguno pueda llamar rápidamente a la policía. Estuvieron por casi dos minutos estos dos delincuentes que finalmente logran llevarse celulares, dinero que estaba dentro de la caja registradora sin que las víctimas hayan precisado el monto exacto que termina realizando la denuncia en la comisaría 15 de Asunción. Esto ocurría ayer en horas de la tarde, 17 horas y minutos aproximadamente, todo captado por cámaras de seguridad con audio incluido que nos permite asistir también estos segundos de terror que vivieron estos trabajadores y clientes en este local de venta de celulares en la ciudad de Lambaré. Gracias, Iván. Gracias, Iván.